El gran obstáculo para orar con fe Orar con fe tiene muchísimos obstáculos pero hay uno El más delicado, el más peligroso y el problema es que ese obstáculo lo inventó el diablo Y la iglesia lo patrocinó, lo predicó, se lo sembró en el corazón a la gente Y eso hace que gente que ama a Dios con un corazón muy sincero En el momento de orar la fe se les daña, la fe la pierden Aunque tienen un buen corazón hacia Dios, se quedan sin fe Porque nos han enseñado algunas cosas que no se sujetan al carácter de Dios Vamos a primera carta a los Corintios capítulo 15 versículo 34 A los que le encuentren colóquese de pie por favor Amén Primera a los Corintios 15 34 ¿Listos? Amén Dice así Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo ¿Lo repetimos? ¿Está como muy conciso y muy directo? Otra vez Velad debidamente y no pequéis Porque algunos no conocen a Dios Para vergüenza vuestra lo digo Levanta tu mano y comienza a orar Pídele a Dios que me bendiga Que ponga en mi corazón las palabras adecuadas Ora por mí, bendice mi vida Yo necesito tu oración Padre venimos a pedir tu ayuda Reconozco la incapacidad mía Reconozco que no soy apto para lo que tú me pones a hacer Y necesitamos estrictamente tu visitación, tu respaldo Tu bendición sobre la palabra que hoy se predica Espíritu de Dios Háblanos, instruyenos, bendícenos Abre los cielos para nosotros hoy Levanta tu mano, di Padre del Celestial En este día Di en este día Abro mi corazón Para ser adiestrado Quiero ser un intercesor fiel Persistente Diligente Pero también eficaz No quiero Que mi oración pierda su efecto Enséñame A conocer todos los obstáculos Que pueden bloquear mi oración Ministra, mi sabiduría Lléname de tu sabiduría De tu conocimiento Y ayúdame Padre A ser un intercesor eficaz En el nombre de Jesús Amén Y amén Pueden tomar asiento Existen muchos Pero muchos obstáculos Para la oración Y en la En el tema de hoy Yo particularmente Cuando escuché La enseñanza de Papá Daún Que yo escucho su enseñanza Y trato de acomodarla A nuestra necesidad Y a nuestro propio proceso De crecimiento y desarrollo Fui verdaderamente Bombardeado con el tema Porque él sostiene Algo que me llamó la atención Y que yo lo había pensado Pero nunca lo había analizado Y es que Cuando oramos Hay una serie De obstáculos Que bloquean Nuestra fe Pero el principal obstáculo Para tu fe Es el desconocimiento De quien es Dios Diga conmigo Quien es Dios Porque la fe Está cimentada En confiar en Dios La fe es creerle a Dios La fe es estar seguro De quien es Dios Y si no lo conoces Tu fe va a bambolear Se va a tambalear Cuando venga el momento De crisis El diablo Sabrá contarte mentiras Sobre Dios Y si tú no lo conoces Tú vas a creer Lo que el diablo O los hombres Con su religión Te digan El principal obstáculo Para la fe De un intercesor Es no conocer Quien es Dios No conocer su carácter No conocer su misericordia No conocer su voluntad No conocer su voluntad De bendecir De ayudar a sus hijos Como un padre bueno Que es Orar con una idea Equivocada De quien es Dios O con desconocimiento De como es el Va a tentar Contra tu fe Por consiguiente Va a dañar Los posibles resultados De tu oración Estamos enchufados Volvamos a leer El texto que Pablo dice Primera los Corintios 15-34 Dice Velar debidamente Es decir Que hay gente Que puede velar De una forma inadecuada Velar es clamar Constantemente Velar no es pedir así Con hambre No Velar es Vigilar Orar Persistentemente Tú podrías Invertir horas Velando Y tú ¿Cómo se dice eso? Tu oración ¿Cómo se dice velar? ¿Tú qué? Tu velación Velatorio ¿Tú qué hombre? ¿Cómo se dice eso? Eso mismo Más o menos Ustedes lo entienden Es decir Tu acción de velar Podría ser indebida Indebida Podría ser inadecuada Podrías invertir horas Pelar tus rodillas Derramar lágrimas Y no estar pasando Nada en tu vida Y eso es más triste Que no velar Porque hay unos Que no velan Nunca oran Ellos creen Que eso baja del cielo Solo Eso descuelga Ellos creen Que hasta el diablo Ayuda a empujarle La bendición No cae solo Lo que es mío Me viene Sigue esperando así Verá lo que le va a pasar Hay que bajarlo Diga conmigo Hay que bajarlo Pero si lo estás bajando Debes saber Cómo bajarlo Se puede velar Indebidamente Dice Velad debidamente Y dice Y no pequéis Es decir Que el pecado Está directamente Ligado a la calidad De mi intercesión Si yo peco Altero la efectividad De mi intercesión Alguien dígame Pero lo que dice después Es más complicado Dice Porque algunos No conocen a Dios Para vergüenza vuestra Lo digo Los corintios Era una iglesia Muy grande y poderosa Lo demuestran sus cartas Y la historia Pero Pablo dice Que muchos En la iglesia de Corinto No conocían a Dios Y si usted nota Si estudia las dos cartas Se dará cuenta Que era una iglesia Llena de poder Llena de manifestación Del espíritu Era una iglesia Sumamente grande Poderosa económicamente Era una iglesia Con muchísimas cosas Grandes Pero no conocían A Dios Algunos de ellos Esto demuestra Que muchas personas Pueden estar En medio de la iglesia Participar De todas las actividades Dentro de la iglesia Permanecer en ella Por años Crear a sus hijos En ella Sin conocer Al Dios de la iglesia No hablo de conocerlo Para hacer una oración De fe Hablo de saber Quien es el De saber como actúa De saber que piensa De saber que le agrada Que le desagrada Alguien dígame Ahora Es bien cierto Que el pecado De un hijo de Dios Trae vergüenza Al reino Cada que tú Le fallas a Dios Eres vergüenza Para el reino Ey dedito Y eres vergüenza Ante los hombres Y ante los ángeles Igual que ante el infierno Porque cada que tú Pecas El diablo Va donde Dios A acusarte Y dice Mírenlo 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 Ese es el que usted Dice que merece La gloria Ese es el que usted Dice que es su gran hijo Ese es el que usted Dice que usted Le va a dar Y le va a dar Y lo va a bendecir Mire, mire como actúa Le enrostra a Dios Nuestras malas acciones El pecado Avergüenza a Dios Pero Lo más tremendo De lo que dice Pablo Aquí Es que hay otra vergüenza Es la vergüenza De decir Que conozco a Dios Y no lo conozco Es vergonzoso Para un creyente Decir que tiene Una relación Con Dios Y no lo conoce No lo estoy diciendo yo Lo está diciendo El texto Dice Porque algunos No conocen a Dios Y dice Para vergüenza Vuestra lo digo Diga al que está A su lado Es vergonzoso Estar en la iglesia Y no conocer a Dios Porque es una vergüenza Estar en la iglesia Y no conocer a Dios Porque carece De veracidad Lo que digamos De Él Porque cuando salgamos A la calle Vamos a explicarle A la gente El Dios Que nos sota En el cual creemos Y vamos a explicarlo De una forma equivocada Vamos a dar razones Y atribuirle a Dios Cosas que Él nunca haría Porque no lo conocemos Y muchos de nosotros Vamos a evangelizar A alguien Compartimos con un familiar Y cuando nos dice Bueno si Dios existe ¿Por qué tal cosa? Y le damos Explicaciones humanas Retóricas Filosóficas Que no corresponden Al carácter de Dios Porque sencillamente No lo conocemos No responda Pero cuántos de ustedes Les ha pasado Que han tenido Pregunta La pregunta Que más le hacen a uno Si Dios existe ¿Por qué los niños sufren? Ok Y entonces uno agarra Responder Porque por aquí Porque por allá Porque no sé dónde Porque no conocemos A Dios Y vamos a avergonzar A Dios Con la respuesta Que demos Porque la gente Inmediatamente Nos va a bloquear La respuesta Que demos Porque no obedece Al corazón de Dios Sino a tu capacidad Mental De entender Los procesos de Dios Y eso es muy diferente A conocer el corazón De Dios Podríamos salir Y predicar Y en vez De llevar el reino Avergonzar a Dios Con lo que decimos De Él Hebreos 11 6 Dice así Pero sin fe Es imposible Agradar a Dios Porque es necesario Que el que se acerca A Dios Crea que le hay Y que es galardonador De los que le buscan La fe está cimentada En dos principios Esenciales El primero Es que Dios existe No se puede tener fe En un Dios Que yo no creo Que exista Tengo que creer Que existe Para que pueda tener El primer paso Para la fe Pero el segundo paso Para que la fe Ocurra en mi vida Es una actitud Correcta De acercarme A Él Sabiendo Que Dios Recompensa La búsqueda Que el hombre Tenga de Él Es necesario Que crea que le hay Creer que existe Y dos Y que Él Es galardonador De los que le buscan El segundo paso Para la fe Es que uno sabe Que si yo busco Dios me va a recompensar Que si yo decido Orar Voy a tener resultados Que si yo decido Tener una búsqueda Constante Voy a hallarlo a Él Voy a encontrar La respuesta Y Él me va a galardonar Con aquello Que le estoy pidiendo Alguien dígame El concepto humano Yo quiero que le pongan Bastante cuidado Esto va a rompernos Por dentro Diga que está a su lado Diga que está a su lado Hoy nos van a quitar Una cantidad de tonterías Dígale así Dígale así Una cantidad de tonterías Que nos han hecho daño Cuando en la iglesia Se predican conceptos humanos Los conceptos humanos Dentro de la iglesia Se describen Desde la perspectiva Del predicador Cada predicador Predica la Biblia Desde su óptica Desde sus propias vivencias Desde sus propias raíces Y esa actitud De predicar la Biblia Como yo la veo Ha generado un desconocimiento De quien es Dios Y ese es el primer obstáculo Para orar con fe Cuando yo tengo Que conocer a Dios Por lo que me dice El predicador Como Él se lo ha experimentado Y no como yo Lo pueda experimentar El principal obstáculo Para tu oración de fe Es no conocer a Dios Y esta es la mejor estrategia Que Satanás Ha creado Para impedir tu fe Para que a un hombre A que te predique Y te diga su concepto De lo que es Dios Pero tú no conoces A ese Dios Te pasa lo de Job Que dijo De oídas Te había oído Pero ahora mis ojos Te ven Tiene que haber un momento En que tú lo conozcas En que tú lo experimentes En que tú tengas Una relación íntima Y tú ya sepas No por teología Sino por vivencia Quien es Dios Como actúa Que le gusta Y que le disgusta De ti Es incoherente Decirle al mundo Dios te ama Pero Él te enferma Dios te ama Pero Él mata Tus hijos Dios te ama Pero Él es el que Te trae la miseria Y la escasez Que tiene Dios te ama Pero Dios te arroja En los brazos De Satanás Para que Él te castigue Eso es incoherente Y eso lo hemos predicado Por mucho tiempo Es que esa enfermedad Vino de Dios Es que usted está así Pobre Porque Dios lo está Es que El Señor está permitiendo Que el diablo Oye entonces 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 como así Entonces Si ese es el Dios Que me ama Como era el que me aborrece Si el que me ama Me manda una enfermedad Para mostrarme su amor Que puedo esperar Del infierno Según la Biblia Ese no es el creador Del universo El creador del universo Es amor Y su amor Tiene un plan de redención Y tiene unos procesos Para llevar al hombre Al arrepentimiento Pero nunca Los procesos Para lograr Arrepentimiento del hombre Harán que Dios Traicione su esencia De amor Jamás Mateo 5 45 Dice Para que seáis Hijos de vuestro padre Que está en los cielos Que hace salir Su sol Sobre malos Y buenos Y que hace Llover Sobre justos E injustos Note que Dios Creador del universo Es un padre Que determina Sus bendiciones A pesar de que Los hombres Sean buenos O malos A pesar de que Lo amen O lo desprecien A pesar de que Le obedezcan O se vayan en contra Cualquier actitud Del hombre No determina El carácter de Dios Dios no se mueve Por respuesta A lo que su universo Haga respecto a él Dios se mueve Porque él es así Y su universo Se tiene que sujetar A su forma de ser Y él es amor Así no le guste A algunos evangélicos Alguien dijo Alguien dijo Amén Cuando tenemos Un concepto Equivocado Del Dios Que está en la Biblia Ocurren problemas Graves en nuestra fe Y nuestra oración Se ve obstaculizada Porque la fe Se daña Yo no sé A cuánto les ha pasado De estar orando Por algo Y aparece alguien O aparece un recuerdo O aparece un pasaje Bíblico mal interpretado Y entonces dice No yo creo que esto Esto no es la voluntad De Dios Que yo me sane Yo creo que Imagínese Un compañero de trabajo Obregando A que a usted lo echen Le pone la pata Para que lo echen Y usted comienza a orar Señor Ayúdame Padre Dame la victoria Y aparece por ahí Su conciencia Con toda la basura Religiosa Diciéndole Y que tal que sea La voluntad De Dios Sacarte de allí Como así O sea Se me opone A alguien Que no tiene A Dios Que viene de parte Del diablo Y la voluntad De Dios Es que yo me vaya Si la voluntad De Dios Es que yo me vaya Me da un trabajo En otro lugar Y me voy Dignamente No me voy Huyéndole Voy a despedazar Al diablo Y después de que Lo despedace Me voy a buscar Mi destino profético Pero no me puedo Mover Porque el hombre Me intimide No me puedo mover Porque las circunstancias Me llenen de cobardía Ese no es el Dios Que está en la Biblia Alguien dígame Pero nos han dañado Con una cantidad De telarañas Que nos hace dudar De la voluntad Perfecta de Dios Vamos a ver Algunos resultados De estas creencias Equivocadas De quien es Dios Primero Esta creencia Dice que Dios Es el origen De nuestros problemas Y nuestras tragedias Y eso Además de ser ilógico Y mentira Es una blasfemia El primer efecto De esta creencia Es atribuirle a Dios La razón Y el origen De mis problemas Y mis dificultades El Señor Me lo envió El Señor Me está mandando esto El Señor No, el Señor No manda cosas malas Él es bueno Para siempre Su misericordia Nada malo Viene de un Dios Bueno y amoroso Si no me lo cree Vea lo que dice Santiago 1 16, 18 Amados hermanos míos No erréis Diga conmigo No erréis Ahí no está hablando De poner herraduras Sino de errar De cometer un error No erréis Toda buena dádiva Oiga eso Oiga esto Todos lo hemos leído Mil veces Toda buena dádiva Y todo don perfecto Desciende de lo alto Del padre De las luces En el cual No hay mudanza Ni sombra De variación Él De su voluntad Nos hizo nacer Nos hizo Nacer Por la palabra De verdad Para que seamos Primicias De sus criaturas Santiago Considera un error Pensar Que lo que no es Perfecto Pueda venir del cielo Del cielo Viene lo perfecto Y escúcheme esto Que quiero que lo guarden En su corazón Del cielo Viene lo inmejorable Lo que viene del cielo No lo puede mejorar El hombre Porque si hubiera Algo mejor Que el cielo Podríamos pretender No salvarnos Por ese lado Si no buscar Nuestro propio bienestar Y el cielo Es lo perfecto Lo que viene del cielo Es perfecto No lo puede mejorar Alguien dígame Dios No otorga males Que patrocinan Y auspician Las tinieblas Porque Él es El padre de las luces Nada que produzca Tinieblas En el ser humano Nada que produzca Confusión Nada que produzca Deterior o daño O muerte Puede venir Del padre de las luces El padre de las luces Da dones perfectos Que jamás Traerían confusión O jamás Extraviarían La fe De uno de sus hijos Sería muy cruel Que Dios me pida Tener fe en Él Cuando Él es el causante De mi mal No Dios no hace Cosas malas Dios es bueno Para siempre Su misericordia Una enfermedad No es un don Perfecto Ni es coherente Ni trae luz De Dios A tu vida Ni a tus propósitos Dios no requiere Enfermar un hijo Para disciplinarlo Ni requiere Enfermar un hijo Para enseñarle la verdad Ni requiere Enfermar a un hijo Para poder Tenerlo en su grey Eso lo haría Él inútil Incapaz ¿Alguien está oyendo eso? La destrucción De tu familia No es un don De Dios Oh es que el Señor Fue el que permitió Esto que yo me divorciara Que esa mujer me dejara No, no, no fue Dios No le meta a Dios En ese cuento Si usted no dormía bien Con la mujer Ella se cansó de usted Si usted No le hacía la comidita Se cansó de usted Mi hija Problemas humanos Circunstancias Que hay que analizar Que detrás está el diablo El diablo usa La herramienta que le damos El material que le entreguemos Para que él trabaje Pero no le echemos La culpa a Dios Porque no fue Dios Dios no hacía algo malo Dios no destruye una familia Porque la voluntad de él Es que toda la familia Sean benditas en Jesús La pobreza no es un don de Dios La pobreza no trae luz A tus hijos Respecto a quien es Dios Por el contrario Les hace dudar de Dios Una generación de evangélicos Le dijo a Dios A sus hijos Dios es bueno El Señor es mi pastor Nada me falta Y no había en la nevera Que comer Eso habló mal de Dios Los hijos por eso No creyeron en ese Dios En el Dios de unos padres Que dicen adorarle y seguirle Y no tienen para pagar la renta Eso no es coherente Eso no lo produce Dios Aplicada la norma Del don perfecto Y de la luz Sobre lo que te pase Debes hacer lo que dice Santiago Que en Dios No hay variación alguna No hay mudanza Dios no cambia No es que Dios Hoy determina ser de una forma Y mañana determina ser de otra Es que Dios Hoy dice voy a ser así Y mañana dice voy a ser así Diga, diga, diga Dios no es hispano Ni es falto de villa Porque eso es un mal Sobre todo en los hispanos Le dicen a uno Uno más uno Dos Al otro uno le dice ¿Qué hubo? ¿Cuánto era? Dice No en verdad Yo lo que dije Fue uno más tres Pero como Si usted me lo dijo De frente No usted me entendió mal Y usted necesita un papá Que le dé correa Que le hubieran vuelto hombre Porque al menos No necesita fe Necesita ser hombre Necesita tener palabra Pues eso se transmite En la fe Y pensamos que Dios Es así Que Dios también se desnivela Y cuando no tiene el coraje Para dar la cara Entonces Dios se esconde Y cambia de postura Dios no es así Dios no tiene mudanza Dios dice lo que es Y se queda parado Y espera que el universo Siga caminando Con lo que el dijo Por eso es Dios Eso es lo que nos asegura Que cuando estemos orando Amados hijos Tu fe no va a ser conmovida Porque Dios No va a cambiarlo Su determinación Sobre tu vida Si Dios determinó bendecirte Si Dios determinó ayudarte Dios nunca va a cambiar Esa postura Tu puedes cambiar La postura hacia el Tu puedes abrirle puertas Al pecado Tu puedes tener consecuencias Sobre tu vida Pero Dios seguirá siendo el mismo Lleno de amor Esperando que reacciones Esperando que hagas Lo que el dice Para que el pueda cumplir Lo que el ha prometido Porque no lo cumple No porque el cambie Sino porque tu no lo dejas Amén Y dice en el texto De Santiago Que tú y yo Somos la primicia De su creación Que significa Significa que para Dios Lo más importante Para el Padre De las luces Somos usted y yo No son más importantes Los ángeles La Biblia dice Les hizo poco menor Que los ángeles Y en otra versión Dice por poco tiempo Pero allí mismo En el pasaje dice ¿A cuál de los ángeles Alguna vez le dijo Mi hijo eres tú? A ninguno Pero a nosotros Nos llama hijos Y nos promete su trono Y nos promete Gobernar el universo Con él Somos la primicia Somos lo mejor Para él Y si somos lo mejor De un Dios bueno Y amoroso ¿Cómo va a pretender Darnos lo peor? El segundo principio Que es bueno analizar Es este Esta creencia Dice que Dios Desestima a unos Y favorece a otros Cuando Pedro Llegó a la casa De Cornelio Pedro logró entender En la visión De un En la visión Para llegar a la casa De alguien Que no era judío Pedro determina Y entiende Y dice Ahora sé que Dios No hace acepción De personas No hay la más mínima Posibilidad De que Dios Trate de una forma Diferente A dos hijos Que tengan la misma Actitud No hay posibilidad Si un hijo De Dios Actúa En obediencia Y otro Actúa en obediencia A los dos Los va a tratar Con el mismo amor Con la misma misericordia Con la misma proyección La diferencia No está en Dios Sino en el hijo En cómo obedece A Dios En cómo lo sigue En cómo lo respeta Pero no pienses Que Dios Tiene hijos predilectos Es que a este Dios Le dio mucho Y a mí no me dio nada Algo tuvo que haber pasado En tu actitud Y en tu actuación Diferente a la del otro Que el padre amoroso Que no hace acepción De personas Determinó darle A otro más que a ti A veces le da más A otro Porque el otro Necesita más Para vivir que tú Porque hay otros Que necesitan más cosas Para sentirse vivos Otros necesitamos menos Y nos sentimos Más vivos que nunca Job 36.5 He aquí Que Dios es grande Pero escuche esto Pero no desestima A nadie Es poderoso En fuerza De sabiduría La grandeza de Dios No lo convierte En un ser autoritario En un ser injusto En su soberanía A él A Dios El poder No lo desenfoca De su amor De su equidad De su juicio Aunque él es un Dios Todopoderoso No es soberbia Y dice yo hago lo que quiero Así no actúa él Él es un Dios Que dice yo bendigo A los hijos Como mis hijos Me permitan bendecirlo Les doy una respuesta Al amor Que ellos me tienen Pero de mi parte Dice Dios Siempre a todos Los amaré igual Dios no desestima A nadie Dios ama La raza humana Más allá De su pecado Nos ama Fue por el pecador Que Jesús Vino a la tierra Demostrando El más alto nivel De amor Porque de tal manera Amó al mundo Que dio a su hijo Para salvar al pecador No fue para salvar A la iglesia Ni para salvar A los santos Ni para salvar A los perfectos Fue para salvar A los pecadores Dice Pablo De los cuales yo soy El primero O sea que todos Los que somos Parte de la iglesia Somos el resultado De un Dios Que siembra su amor En seres llenos De pecado Para convertirlos En seres llenos De amor Alguien digame Dios no desestima A nadie Él no tiene Hijos favoritos Somos nosotros Quienes mostramos Inconsistencia En nuestra actitud Hacia Él Hoy le decimos Si Mañana le decimos Quien sabe Y pasa Mañana no Somos nosotros Los que le decimos Blanco Mañana le decimos Negro Somos nosotros Los que obedecemos Un día Y al día siguiente Nos hacemos los locos Para seguir haciendo Nuestra voluntad Pero Él nos ama igual El mensaje Del evangelio La palabra evangelio ¿Qué significa? A ver Alguien que haya estudiado Griego ¿Qué significa La palabra evangelio? Buenas nuevas Good news Buenas nuevas El mensaje Del evangelio Es una buena noticia Diga conmigo Buena noticia ¿Cuál es la buena noticia Del evangelio? Que Dios ama al hombre Que Dios lo ama a pesar De su pecado Que Dios le va a dar Una oportunidad Que Dios lo está buscando Que Dios tiene planes De ayudar al ser humano Esa es una buena noticia No la que nos llevan Los testigos de Jehová El mundo se va a acabar Y que va a caer fuego Y que todos vamos a ser consumidos Que mala noticia ¿Para qué quiero que me digan eso? Bastante tengo Con aguantar la vida Que me toca Para que me vengan a anunciar Que lo que viene es peor Váyase de mi casa mejor Lo que llevo es un mensaje De amor Un mensaje de arrepentimiento Con una actitud de amor De Dios Para el que se arrepiente La voluntad de Dios Para el hombre En ese mensaje De ese evangelio En esa buena nueva Es comentarle al hombre Que quiere reposicionarlo Como Señor de la tierra Porque el hombre Por su pecado Perdió la posición divina Lo que le quiere dar La buena nueva Es decir Mira lo que tú has vivido En la tierra No se parece A lo que yo ideé para ti Pero si tú vienes a mis brazos Si aceptas mi amor Yo voy a posicionarte Te voy a enseñar Para qué te hice Para qué te creé Voy a superar Todas las cosas malas Que la vida te dio Y voy a lograr Que tenga una razón Tu existencia No podríamos hablar A Dios De otro A otros perdón De Dios Presentándolo Como un verdugo Implacable Y llamar a eso El evangelio de Dios Ese no es el evangelio Ese es el infierno Ese es el resultado Al que no atiende el evangelio Pero Dios no nos mandó A predicar Lo que le pasa Al que no se convierte Sino lo que le pasa Al pecador Para que venga el Dios Que lo entiende Y lo va a perdonar Lo va a ayudar Lo va a levantar Somos mensajeros De un evangelio De unas buenas nuevas Dios no desestima al hombre Por su falta de conocimiento Por su falta de recursos Por su falta de sabiduría No importa como sea el hombre Dios lo ama Alguien dígame Ahora para que lo ama Para sacar de él El más alto potencial Si llega a Dios Y no tiene conocimiento Dios le va a dar conocimiento Si llega a Dios Y no tiene recursos Dios le va a dar los recursos Para cumplir el plan Si llega y no tiene sabiduría Dios le va a dar sabiduría Si viene a Dios Y está lleno de pecado Dios lo va a perdonar Y le va a enseñar Como sanar esas heridas Y como tener una actitud clara Hacia la santidad de Dios El tercer principio Es este La creencia de que Dios Es el causante De nuestros males Porque Él es un Dios Lleno de autoridad Dice que su ira Hace que Dios Pierda su misericordia Es decir La frase La ira de Dios Le gusta mucho A los religiosos Predican castigo Predican destrucción Dios va a acabar Dios va a comer del muerto Dios va No va a quedar nada Sobre la tierra Pero Se olvidan De algunos principios Elementales de la Biblia Vamos a mirarlo Miramos Isaías 54 8 Dice Con un poco de ira Escondí mi rostro de ti Por un momento Escuche eso Mire, mire, mire Mire como hay Dios Mire Ya notaron las palabras claves ahí Note, note ¿Con qué? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto? Con un poco de ira ¿Escondí qué? Mi rostro de ti ¿Por cuánto? Por un momento Pero con misericordia ¿Cómo? Eterna Tendré compasión de ti ¿Quién lo dice? Jehová Y note el apelativo Que se pone Jehová ¿Quién? Tu Redentor El que te ha liberado La ira de Dios Es por un momento Pero su misericordia Es eterna Y esto tiene un significado Poderoso Y es este Esto significa Que cuando Dios Siente ira ¿Dónde está Su misericordia? Si la misericordia Es eterna Significa que la tuvo Antes de conocerme ¿Cuándo me conoció? Y después de que me conoció Y si en un momento De la eternidad Dios tiene ira Sigue teniendo misericordia Porque su misericordia Es eterna Mientras que la ira Es momentánea El énfasis en la ira Lo que hace Es desnudar Las intenciones Las intenciones Farisaicas De juicio O en el menos Dañino De los casos La persona Que enfatice En la ira De Dios Demuestra un deseo De sacarle A Dios En cara El hecho De no estar Disfrutando El pecado Que ama Oye No, no Eso lo entendieron Ustedes Eso toca verlo En repetición Por el canal 4 Escúcheme Cuando una persona Habla mucho Del juicio De Dios La ira De Dios Que Dios Va a cortar Que Dios Va a hacer esto Ok Lo que demuestra Son varias cosas Primero que es un fariseo Que enfatice En el juicio Y segundo Le está sacando En cara A Dios El hecho De que otro Este pecando Mientras que Él no lo está Haciendo Él se está Absteniendo De hacer Lo que quisiera Hacer Y le da Rabia Que otro Lo haga Y quiere Que Dios Mate Al que está Haciendo Lo que Él no hace Por miedo Al infierno La ira De Dios Hace referencia A un momento De justicia Requerida Y desencadenada Por nuestra Desobediencia No porque Dios se salió De casillas El término Ira de Dios No es un descontrol Del carácter De Dios Sino Una apertura Para que el juicio Venga No por Dios Sino por lo que Tú has hecho Por lo que Tú has abierto Por las semillas De injusticia Que tú has sembrado Porque tu pecado Te está alcanzando Y la ira de Dios Es que Dios decide No puedo detener Más la cobertura Sobre él Sobre ella Y quita su mano Y viene Las consecuencias De tu pecado A eso se llama La ira de Dios Es la ira Así lo llama Pero Dios No tiene ira Como tal Si Dios dice Que la ira Es un pecado ¿Cómo va a pecar Dios? El concepto de ira Es para decir Hasta ahí llegó Su protección Se va a quitar Para que las consecuencias Vengan No te puede proteger Más en esa área Ahora hasta cuando Hasta que tú quieras Porque si pides ayuda Volverá a protegerte La ira de Dios Es una determinación Y quiero que lo aprendas Claramente La ira de Dios Es una determinación Circunstancial Diga conmigo Circunstancial Porque dice Que es por un momento Y si es por un momento Es una circunstancia Mientras que la ira De Dios Es circunstancial La misericordia Es eterna Es decir Es parte de su carácter Dios no toma decisiones Para ser misericordioso Él es misericordioso Dios toma decisiones De ira Es decir De quitar la cobertura Esas son decisiones Momentáneas Que Él toma Porque no puede aguantar Más la libertad Que tú estás manejando En contra de ti mismo Pero Dios no toma Decisiones de misericordia Él es misericordioso Eternamente lo es Habacuc 3.2 dice Oh Jehová He oído tu palabra Y temí Oh Jehová Aviva tu obra En medio de los tiempos En medio de los tiempos Hazla conocer En la ira Acuérdate De la misericordia El intercesor Es alguien que percibe Los tiempos De la ira de Dios Es decir Él sabe Cuando Dios Ha quitado su protección Y ha dejado que la vida Y que el mismo infierno Hagan su trabajo Debido a la pervisión Del hombre A la constante Desobediencia Pero el intercesor Conociendo los tiempos De ira Hace lo que hizo Habacuc Clama por misericordia Los que claman Por juicio No son intercesores Son Enjuiciadores O jueces Que trabajan En servicio Del acusador Que es el diablo Señor Ven y castiga ¿Por qué? ¿Usted quiere Le dar autoridad De pedir eso? Pida misericordia Al menos Que usted sea Más espiritual Que Habacuc Ahí dice Que aviva Diga conmigo Aviva Y vamos a tener Dos Dos escuelas De oración Las dos próximas Son para orar Por avivamiento Así que ahí vamos A hablar de avivamiento Pero no puedo dejar De pasar el pasaje Que dice Aviva tu tiempo El avivamiento Según Habacuc Es la manifestación De su misericordia En contraposición A su ira Todo el mundo Cree que el avivamiento Es cuando Dios Trae la espada Afilada Y va a cortar Medio mundo Eso no es avivamiento El avivamiento Es cuando la misericordia Es entendida Por el hombre Y procede Al arrepentimiento La religión Quiere fundamentar El avivamiento En la ira Mientras que el reino Fundamente el avivamiento En la misericordia ¿Alguien está Alguien está Siendo desnudado En su corazón? ¿Me está entendiendo Lo que le digo? La religión Funda el avivamiento En la ira Estamos bajo avivamiento Dios está matando A medio mundo A este le quitó el hijo El otro le pasó esto El otro le quedó sin trabajo Estamos en avivamiento Uy hermanos Si es el avivamiento Yo no quiero estar En avivamiento Wow Habacuc dice El avivamiento ¿Cuál es? Que en los tiempos De ira Venga la misericordia Que el pecador Pueda entender Que el pecador Se pueda arrepentir Que podamos buscar El amor de Dios Y que el amor de Dios Nos sane Nos restablezca Nos restituya Lo perdido La oración De la búsqueda De la voluntad de Dios Es necesaria Respecto a decisiones Y a determinaciones Personales ¿Cuánto necesitan Buscar la voluntad De Dios? Pero ¿Cuándo Buscamos la voluntad De Dios? Cuando tenemos Que tomar decisiones ¿Estamos de acuerdo? Pero no podemos Buscar la voluntad De Dios Referente a asuntos Que involucren El carácter de Dios ¿Por qué? Porque entonces Caemos en un grave error Señor ¿Será que esta enfermedad Es tu voluntad? Ey, 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 ey Tú puedes pedirle a Dios Que te muestre la voluntad Con quién te vas a casar Qué vas a comprar Tú puedes preguntarle a Dios Qué vas a estudiar Tú puedes preguntarle a Dios Todo lo que quieras Que no sepa de tu vida Pero no preguntes La voluntad de Dios Respecto a lo que Ataña a su carácter Porque Él no cambia Solo es ir a conocerlo Y te das cuenta Que es así Él no cambia Él es inmutable Alguien dígame Pedir un beneficio De preservación Pedirle a Dios La estabilidad La seguridad La sanidad La superación No puede enfocar Tu oración Como si fuera Conocer la voluntad De Dios Pues esa es La voluntad de Dios No necesitas Que Dios te diga Si Él quiere Que estés seguro Si Él quiere Que seas estable Si Él quiere Que seas preservado Si Él quiere Que seas sanado Si Él quiere Que superes Tu estado actual Eso no lo puedes Preguntar a Dios Esa es la voluntad De Él Este tipo De oración Demuestra No respeto A Dios Sino desconocimiento ¿Alguien está Entendiendo eso? Uy a mí El Espíritu Santo Me cae por dentro Y me dice Uy Rubén ¿Cuántas veces Lo has hecho mal? Esa es la desventaja De tener un pastor Más pecadores Que ustedes Repito Orar Para ver Si en la voluntad De Dios Un beneficio No demuestra Respeto a Dios Demuestra desconocimiento Dios Dios es un Dios Amoroso Con un carácter Amoroso Y compasivo Esta oración Señor Si es tu voluntad Respecto a las cosas Que tienen que ver Con beneficio Son presa fácil De Satanás Porque inmediatamente Bombardeará Tu mente Para hacerte Dudar Que es en la voluntad De Dios Usted enfermo Imagínese Señor Ayúdame a entender Si esta enfermedad Es tu voluntad O si tú me quieres Sanar No, no, no Dios le dice Te loco ¿Qué pasa? Necesito un pastor Que le enseñe ¿Qué es eso? ¿Cómo así? ¿Qué es la voluntad mía? ¿Yo cómo voy a enfermar Un hijo? Si yo soy un padre Ahora lo vamos a ver ¿Cómo voy a enfermar Un hijo? No, es que Señor Yo soy muy humilde No, usted no es humilde Usted es lo que es Es un tonto Que no conoce la verdad Ni me conoce a mí Usted debería saber Que mi voluntad Verlo bien Alguien dígame Cuando usted no entiende eso El diablo te va a bombardear Aparecen por ahí Cristianos sin fundamento Religiosos Enseñados mal Y te van a decir Hermano Mire a ver Analice Puede ser del diablo Puede ser Dios No, 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 no Yo prefiero Hacer lo que dice la Biblia Creer que Dios es bueno Que para siempre Es su misericordia Y que al corazón Contrito y humillado Él nunca lo va a despreciar Alguien dígame Amén No, ahí podría ir Un aplauso Ahí cuadra un aplauso Muy bonito Si tú no arreglas esto En tu corazón El diablo te va a acabar La fe en un solo instante Un pensamiento Va a destruir Lo que Dios construye En fe en tu corazón Tu mente se volverá Una pista de aterrizaje De pensamientos De duda Y vas a perder La eficacia de tu fe Si tú no sabes Que al que le estás pidiendo Te ama Y te quiere ver bien Tu oración No tiene sentido Y no habrá respuesta Del cielo Tu fe se va a perder Seguimos Cuarto principio Esta creencia Nos lleva a pensar Que Dios siente placer Sometiéndonos a escasez A enfermedad Y a penuria Por un solo objetivo Para hacernos más humildes Ahí si paga decir La frase bien evangélica Diga El Señor reprenda al diablo No dígalo Dígalo El Señor reprenda al diablo Eso es diabólico Salmo 103 13 y 14 Escuche Como el Padre Se compadece De los hijos Se compadece Jehová De los que le temen Porque Él conoce Nuestra condición Se acuerda Que somos polvo Dios Es un buen Padre Él no haría Ningún despropósito Como medio formativo Para sus hijos Nunca Dios Haría algo malo Para formar O preservar A sus hijos Yo te pregunto ¿Cuántos aquí son padres? ¿Y los demás? ¿De quiénes son los hijos? Entonces Hay poder Levanten la mano Levanten la mano Los que son padres Hay poder ¿Usarías la crueldad Con tus hijos Para enseñarles Humildad? ¿Y para frenarles Su rebeldía? Esto ocurrió En América Latina Por muchos años Y yo lo convierto En preguntas Aunque usted no lo crea Esto pasó en América Latina Pregunto ¿Le pondrías Las manos De tus hijos En la estufa caliente Para que no vuelva a robar? ¿Le romperías Los dientes De una pelmada Para que no vuelva a mentir? ¿Lo dejarías Solo en el patio De tu casa En la oscuridad De la noche Para que aprenda A no ser miedoso? ¿Lo llevarías Donde una prostituta Que lo viole Para que aprenda A ser varón? Eso hicieron Muchos padres Con muchos hijos Según ellos Para educarlos Eso es crueldad Pero escúcheme esto hijo Yo quiero que esto Lo reciba En su espíritu Muchas De las interpretaciones Religiosas De quien es Dios De como es Dios Está contaminada Por los traumas Y por los mecanismos Educativos A los que fueron Sometidos Los predicadores Y los miembros De las iglesias Esas personas Honran La crueldad De sus mayores Y de sus formadores Es que mi papá Fue así Mi papá Me daba Usted tiene que aprender O sea que si usted Tuvo un padre Desalmado Y cruel Usted tiene que ser Desalmado Con sus hijos Y usted Quiere ahora Que Dios Sea como fue Su papá Respete a Dios Y usted como Predicador Se va a parar A decir aquí Que Dios Actúa Como actuaba Su padre En su desenfreno Y en el descontrol Que tenía Dios No es como Su papá Él es un Dios Él es el Padre celestial Un padre bueno Diga conmigo Padre bueno Hay muchos Predicadores Que se paran Desde el púlpito A hablar De sus traumas Y a convertirlos En doctrina Y a buscar Versículos De la Biblia Para respaldar Su enfermedad Ey dedito Diga conmigo Usted tiene que honrar A sus padres Sí Pero usted no tiene Por qué honrar Las malformaciones Que ellos tuvieron Con usted Usted debe superar Eso Dios sabe Que somos débiles Que estamos Sometidos A estados de ánimo Usted está sometido A estados de ánimo O soy yo el único Cuántos están sometidos A estados de ánimo Si usted y yo Nos entendemos Mire yo con mi esposa Mi esposa Yo a veces Estoy como Como a chico palado Me dice Quío mi amor ¿Cómo estás? Déjame que estoy Como aburridito Ah bueno señor Ella me entiende Si ella me entiende ¿Cómo no me va a entender El Dios que me hizo Y que me ama Más que mi esposa? Él sabe Que los estados de ánimo Afectan mi vida Dios sabe Que estamos sometidos A temores Hay cosas Que nos atemorizan Que estamos sometidos Al engaño De nuestra mente Que estamos sometidos A nuestros limitantes La actitud de Dios Es de entender Nuestra debilidad No es la del padre Que le dice al hijo Vaya y si no Yo lo acabo Así no es Dios Ahora el hecho De que Dios Entienda nuestra incapacidad No lo convierte En cómplice De nuestro pecado No Lo convierte En un padre amoroso Que sabe Las mejores formas Para instruir Para corregir Y para formar A una criatura Que el mismo diseño Porque la diferencia Es que muchos padres Se hicieron padres Sin vocación Algunos se hicieron padres Porque el cauchito Se rompió Otros porque No tomaron la pastilla Otros porque Nunca tuvieron una muñeca Y querían jugar A ser padres Y entonces aparece Una criatura Para ser formada Por un ser Que no fue formado Y entonces ahora Queremos comparar a Dios Con ese padre No, 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 no Dios es un padre perfecto Dios tiene vocación Porque el nos hizo El nos creó Nos hizo el mismo Y no nosotros A nosotros mismos Pueblo suyo somos Ovejas de su prado El sabe de que estamos hechos El sabe nuestra fragilidad El sabe como educarnos Como formarnos Como corregirnos El lo sabe No crea que somos Una criatura Que Dios dice Esta gente se me salió Las manos hombre Que voy a hacer Será que les corto La pata a todo el mundo Así no es Dios no es así Y yo he confesado Yo he dicho Que yo me equivoqué Años anteriores Donde yo predicaba La famosa cosa Que nos enseñaban Que Dios Es un pastor Que corta La patica De las ovejas Pero eso es mentira Dios que le va a cortar La pata a uno Entonces ninguno De nosotros Tendríamos patas Todos andaríamos En silla de ruedas Y si a nosotros Nos corta La pata Pues a los malos Del mundo Los tendría que Decapitar En un segundo Quiero aclarar Que esto no significa Que Dios no corrige Dios corrige Diga conmigo Dios corrige Lo veremos ahora Dentro de un momento Pero aunque Dios Permite el dolor Que acarrea Nuestra desobediencia Jamás usaría Lo malo Lo cruel Lo traumático Para lograr Propósitos sanos Dios jamás Te haría un acomplejado Para poder sacarte Del pecado Jamás lo haría Jamás lo haría ¿Se acuerdan Del pasaje Del muchacho Que había nacido Ciego? Preguntaron Los discípulos Con toda esa carga Religiosa judía ¿Quién pecó? Este o sus padres Declarar Que un creyente Sufre por estar En pecado Convierte a Dios En un ser mezquino Que maltrata A sus hijos Que se equivocan Y pasa por alto Las maldades De los perdidos ¿Usted me está Entendiendo Lo que le digo? Usted está así Porque Dios Lo está castigando Si Dios castiga A un hijo Porque se equivoca Pues que tendría Que hacer Con los asesinos Con los violadores Que tendría que hacer Me parece muy mal Un Dios A quien Dios Yo lo recibo Como padre Y cuando le fallo Me quiere acabar Me mata Me destruye Me enferma Mientras que a los asesinos Los tolera Y los preserva Y les deja salir el sol Ese no es el Dios Que está en la Biblia No será más bien Que mi enfermedad No será más bien Que mi problema Me ha resultado De otras cosas Otros factores Que lo vamos a ver Ahora Pero no podemos Jugar con la imagen De Dios Para nosotros Sentir que nuestra Religión está firme Esta generación Que estamos levantando Hijos Debe eliminar Y no solo eliminar Sino abominar Las prácticas religiosas De juzgar a alguien En dolor Se lo digo así Desde el espíritu Se lo digo Juzgar a alguien En dolor Es una actitud baja Sucia y diabólica Porque hasta la gente Más mala En el dolor Tiene compasión Del que sufre Yo he conocido Pastores Que van a un velorio De una persona Que se ha muerto Y allí Echan puyas Es que por no haber Obedecido Hola Respeta el dolor Ya que usted Es como la cuarta Persona de la Trinidad Deje que se vaya Tranquilo para el infierno Y usted sigue en su cielo Pero no, no, no Hay gente que está Sufriendo cosas reales La vida es más Que la religión Y que mantener Contentos Mis dogmas En la mente Hay gente que sufre Cosas que son reales Hay que tener cuidado Con eso hijos Las personas Que suelen usar esto Hablan de la maldad De quien están juzgando Mientras sirven a Satanás Para destruir al que sufre Cuando una persona sufre No hay que juzgarla Hay que ayudarla Hay que levantarla Hay que bendecirla Hay que ser coherente Con el amor que Dios Te ha dado O yo te pregunto Cuando tú estabas sufriendo Tu pecado Que hizo Dios Te acabó Te destruyó No, te tendió la mano Te sacó del pozo En agosto Puso tus pies Puso tus pies Sobre peña Enderezó tus pasos Y después te da misericordias Nuevas cada mañana Cada mañana Cada mañana Con que autoridad Puedes juzgar a alguien Lucas 13 Versículo 2 y 5 ¿Estamos enchufados o qué? Respondiendo Jesús Les dijo Pensáis que estos galileos Porque padecieron tales cosas Eran más pecadores Que todos los galileos Está hablando Jesús Os digo No Antes Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Y pone otro ejemplo O aquellos 18 Sobre los cuales cayó La torre en Siloé Y los mató ¿Pensáis que eran Más culpables Que todos los hombres Que habitaban en Jerusalén? Os digo No Antes Si no os arrepentís Todos pereceréis igualmente Muchas razones Pueden dar la explicación A nuestras tragedias A nuestros conflictos Y problemas Pero ningún motivo Se debe Pues por ningún motivo Perdón Le debes atribuir a Dios El dolor Lo que sufres Y menos Como una venganza Por el pecado Porque Dios Al pecador No se venga de él Entrega a su hijo Para salvarlo Y si no atiende El llamado Dios no se venga El infierno Le va a dar su merecido Al pecador No Dios Alguien dígame La tradición Que Dios mata Es una tradición De la mitología Griega Los griegos Culpaban a los dioses De las calamidades Y las catástrofes Y la iglesia Ha tomado esto Por una mala Interpretación Del antiguo testamento En el antiguo testamento Había un pacto Diga conmigo pacto O si quiere Dígalo así Un negocio Diferente De Dios Con el hombre En ese negocio O pacto Dios estaba Comprometido Con un Con un propósito Humano Y había Unas condiciones De ley Para otorgarle Los beneficios A un pueblo Que no era diferente A los demás Dios quería A ese pueblo Escogerlo Bendecirlo Posicionarlo Darle una tierra Y le dice Si ustedes Quieren el beneficio Mío Entonces Tienen que hacer Lo que digo Este pueblo Para poseer Lo que Dios Les iba a dar Requería Pelear Diga conmigo Pelear Matar A sus adversarios Eso te tocaba hacer Es por eso Que muchos De los juicios Divinos Con ellos Era sufrir El castigo Que Dios Les concedió Al no ser fieles Cuando les había Preservado la vida En manos De sus enemigos Es decir Dios los preservaba Dios les dice Para tomar esa tierra Tienen que ir Y acabar Con medio mundo Vaya Entren y maten A todos esos Pueblos perdidos Y ellos iban Dios les daba La victoria Y cuando Dios Les daba la victoria Se olvidaba Que hacía Dios Lo que no le hicieron Los enemigos A ustedes en la batalla Se los hago yo Porque había un negocio De posesión de tierras Había un negocio De establecimiento De una nación Que no merecía La gracia Que no merecía La misericordia Y Dios les estaba Dando beneficios El pacto Que hoy nos rige Es diferente Si usted no lo sabe Si no sabe distinguir Entre el antiguo Y el nuevo testamento Usted es un niño En la fe El antiguo testamento Era un negocio Diferente El negocio Del nuevo testamento Comprometió La muerte Del hijo de Dios Para que Para que Puso Dios Al hijo A morir Para eliminar Las enemistades Entre Dios Y el hombre Para que hubiese Una posición legal De amparo Y cuidado De Dios Para el pecador Y poder salvarlo No somos el pueblo Hebreo Somos el nuevo Israel espiritual Ellos son una sombra Nosotros somos la realidad Y aunque humanamente Y técnicamente Racialmente Ellos son el árbol Nosotros el injerto El injerto viene a ser mayor Que el árbol Dice la biblia Y yo no puedo mirarme A mi Como Dios Miró al pueblo Judío Yo tengo que mirarme Como me mira Jesús Desde los lugares Celestiales Basado en su sangre En su sacrificio En su resurrección Ese es el plan Que Dios tiene para mi Yo no tengo la culpa De haber nacido Del año 2000 Para acá Lo de antes Que arreglen con Dios Yo me arreglo Con el ahora Y es a través De la sangre De su hijo Yo lo amo Lo bendigo Le doy gracias Y su misericordia Me ayuda Sería bueno Estudiar un poquito Sobre lo que son Dispensaciones Y pactos Dios trata al hombre En forma diferente De acuerdo al tiempo Estamos en una dispensación Que es la dispensación De la gracia Es la manifestación Del hijo de Dios Para traer salvación Quinto ¿Me aguantan un poquito? Digan pues O lo dejamos Para dentro 8 días ¿Le damos? No me altan Si no 18 puntos Y ya Yo lo resumo en 9 Quinto Esta creencia dice Que Dios castiga Nuestro cuerpo Que Dios castiga Nuestra alma Como parte De la disciplina Para el espíritu Es decir Dios quiere formar Mi espíritu ¿Qué hace para formar Mi espíritu? Castiga mi alma Y castiga mi cuerpo Vamos al texto De Hebreos 12 Donde habla de la disciplina Que es el que le gusta A la gente Que predica ira Hebreos 12 5 al 8 Habéis ya olvidado La exhortación Que como a hijos Se dirige diciendo Hijo mío No menosprecies La disciplina del Señor Ni desmayes Cuando eres reprendido Por él Porque el Señor Al que ama disciplina Y azota A todo al que recibe Por hijo Si soportáis La disciplina Dios os trata Como a hijos Porque Que hijo es aquel A quien el padre No disciplina Pero si se os deja Sin disciplina De la cual Todos han sido Participantes Entonces sois bastardos Y no hijos ¿Estamos claros Con el pasaje? Ese pasaje Usted puede decir Bueno Ahí está que Dios mata Dios destruye Dios castiga Dios azota Y hasta le ponen Dios azota Ahí muestran El trauma Dios azota Hay que estudiar La Biblia Para poder enseñarla No basta Con que tú entiendas Con tu mente humana Y con tu cultura La Biblia Hay que estudiarla Hay varias palabras Que necesitamos entender De este pasaje En nuestra traducción De la Reina Valera La primer palabra Es la palabra Exhortación Diga conmigo Exhortación Ya dice Y habéis ya olvidado La exhortación Ahí la palabra Exhortación Es la misma raíz De la palabra Paracleto Así que la palabra Exhortación Ahí sabe que traduce Consolación ¿Lo leemos? Originalmente dice Habéis ya olvidado La consolación Que como a hijos Se os dirige Es decir El pasaje trata Dios va a consolar A un hijo Que no sabe Hacer lo correcto Lo va a consolar ¿Cuál es el consuelo? Es que Dios Su objetivo No es castigarlo Mandó al hijo Para no castigarlo Le está dando Un consuelo Le va a explicar Cuál es la solución Para su actitud De continua Desobediencia Alguien La segunda palabra Que necesitamos mirar Es la palabra Disciplina La palabra disciplina No tiene que ver Con castigo La palabra disciplina Tiene que ver Con formación Diga conmigo Formación Y no con Corrección Y castigo Ahora Allí habla de castigar Ya vamos a tocar El castigo Pero la palabra Disciplina No es lo que nos enseñó La iglesia evangélica Usted pecó Está en disciplina Y no lo dejaban hacer Nada Está en disciplina ¿Cómo así? Entonces los demás Son unos indisciplinados No la disciplina Es lo que nos hace Disípulos La disciplina Es seguir las normas De mi señor Es ser formados Por él Un discípulo De Rubén Quijano Sigue el estilo De vida De Rubén Quijano Y el espíritu De Rubén Quijano Es un discípulo ¿Cuántos aquí Se consideran Disípulos míos? Entonces yo los pongo En disciplina ¿Está en disciplina Mía o no? Yo le digo Hágalo así No lo haga así Y usted me mira Y lo hace como yo lo hago Es mi discípulo ¿Estamos de acuerdo? Y Jesús Manda a predicar Y dice Ide a ser discípulos Es decir Vayan Formen gente De acuerdo al perfil mío Lo tercero Que debemos tener en cuenta Es el concepto De castigo El cual hace referencia Al dolor En el espíritu Generado Por la angustia Interna De haberle fallado A Dios ¿Cuántos han sentido Alguna vez? La separación De relación Con Dios Como que Dios Les pone una barrera ¿Han sentido eso? Y sienten Una angustia Por haber fallado ¿Lo sienten? Ese es el castigo De Dios Es que el castigo De Dios Está directamente Ligado a su presencia Con nosotros ¿Qué es el infierno? ¿Y qué es la segunda muerte? Una separación absoluta ¿Cómo castiga a Dios A un hijo Que no hace lo correcto? Dios dice Voy a hacer lo siguiente Te voy a consolar Es decir Dios te llama a orden Y dice Tú lo estás haciendo mal Señor Que yo no soy digno Ni acto Pero acepto Ayúdeme Señor Yo soy malo He pecado Ok Dios le dice Te voy a consolar Te voy a exhortar Como hijo Es decir Tienes solución Porque eres mi hijo ¿Qué voy a hacer Como hijo? Te voy a disciplinar ¿Qué es te voy a disciplinar? Te voy a formar Voy a formar tu carácter Voy a lograr Hacer de ti Lo que tú no has podido hacer Con tu propia fuerza ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué va a hacer Dios? Voy a castigarte ¿Cuál es el castigo? Cuando lo hagas mal Vas a sentir El castigo De no tener Mi presencia A tu lado Vas a Voy a hacer de cuenta Que no estás A eso lo llamamos El silencio divino Y usted lo busca Y usted lo llama Y usted ora Y usted le pide Y nada ¿Qué le pasó? Dios lo está castigando Dios lo está diciendo No es tan fácil Mi hijo Usted está ignorando Que yo soy el dueño Universo Y le estoy dando el lujo De que viva conmigo El castigo de Dios Tiene que ver Con un limitante A su acceso A su presencia No se refiere A un castigo físico A una enfermedad A una destrucción A la miseria En tu casa A perder el trabajo Un castigo físico No viene de Dios Un castigo físico Es la venganza Para un hijo desobediente Y Dios no va a vengarse Dios no puede vengarte Físicamente Lo que no pudo Formarte con amor No, no ¿Usted entendió eso? No lo entendió Escúcheme Dios no puede Vengarse Con tu parte física Lo que no pudo Transformarte en amor Es que como yo le hablo Y como no entiende Tome Toma este cáncer Para que aprenda Opa no No Dios no es así Dios no trata Con tu cuerpo Cuando no pudo Dominar tu espíritu Dios trata Con tu espíritu Y a tu espíritu Le dice Cómo está él Cómo se siente él Que le angustia De ti Que lo separa De ti Dios es padre De los espíritus Dice ahí No, el padre De los espíritus Dice ahí En hebreos Es padre Diga conmigo Dios es padre De los espíritus No de la carne Dios no envía Un cáncer Como mecanismo Disciplinario Y formativo Dios no envía Una enfermedad Una enfermedad Es un mal Que mata Y Dios nunca Le haría daño A nadie A los malos Dios los somete A la justicia ¿Sabe por qué? No por malos Sino por no haberse Sujetado a su misericordia Porque el castigo Es por no aceptar La solución Que es Cristo Si Dios fuera A castigar A los malos El mundo Se hubiera acabado Inmediatamente Pecuadán Porque esto ha habido Esto ha seguido De mal en peor De mal en peor Y Dios sigue esperando Porque el mal Aunque no le agrada Al corazón de Dios No desafía Su misericordia Dios castiga Al ser humano No por lo malo Que fue Sino por no haber Aceptado a su hijo Que murió en la cruz Para darnos salvación A sus hijos A los que justificó En la cruz Dios nos da Su misericordia Y nos dice Que no dudemos De ella Es por eso Que somos movidos A no contristar Al espíritu Las claves Con las que Dios Te va a hablar De su descontento Son El espíritu Contristado El espíritu Dolido La sensación De que Dios No está La sensación De dolor Respecto No a las consecuencias De tu pecado Sino A la lejanía De Dios Porque la gente Que le duele Las consecuencias De su pecado No se arrepienten Eso se llama No arrepentimiento Se llama remordimiento Igual al borracho Que después de que tiene La Que gastó la plata Y está con el guayabo Dice yo no vuelvo A tomar Todo arrepentido Mentira Borrachín En el viernes Te veo otra vez Chupando De nuevo Son mentiras Entonces Dios No trabaja así Dios dice A ver hasta que le duela Si señor me duele No vuelvo Mentiras Cuando se sane Vuelve Lo que Dios Trabaja es con el espíritu Por eso si tú No tienes relación Estrecha con Dios No eres hijo No operas como hijo No te puede disciplinar No te puede formar No puede darte el castigo Del espíritu Que es separarte de Dios Los demás castigos Son vengativos Son humanos Son a la carne Son al alma Son para condicionar La maldad del hombre No para cambiar el espíritu Sexto Esta creencia dice que Dios Usa a Satanás Para hacer el trabajo sucio Que él no quiere hacer Fue el diablo El diablo El diablo me mandó esto Ok Te tengo una noticia Dios no es un capo Del narcotráfico Que usa secuaces Para impartir justicia Ok Como yo no puedo hacerlo Porque queda mal mi nombre Pues mandemos al diablo Que haga el trabajo sucio En nombre mío Ese no es Dios Diga conmigo Ese no es Dios Si Dios usara al diablo Para atraer la maldad A nuestras vidas Nos quedaríamos Sin autoridad Para reprenderlo Pues no estaríamos Pues nosotros Estaríamos oponiéndonos A la voluntad Y a la justicia De Dios El diablo viene a ser Diablo Viene a ser mal Yo le digo te reprendo El diablo dice Que yo tengo de parte De Dios hermano Va a reprender a Dios Ok No así no A alguno le llega a la mente Job Oh pero que con Job El diablo llegó Allá a la presencia Ok Te quiero decir Que el caso de Job No fue un plan diseñado Por Dios Fue un camino Espiritualmente trazado Según la Biblia Por los temores de Job Y la incitación de Satanás Que contó con el permiso de Dios Pero el permiso se dio Por los temores Porque todo el problema de Job Fueron sus temores Lo que yo temía Esto me vino Él tenía temores De perder su casa De perder sus hijos De perder su plata De perder su posesión Y esa era su gran debilidad Su fortaleza estaba En lo que tenía No en el Dios Que lo había salvado Y solo pudo aprender El respeto y el valor Total de Dios Cuando lo perdió todo Y pudo decir Aunque me maten Él espero Vamos a Juan 10 10 Y 11 El ladrón no viene Sino para hurtar Matar y destruir Yo he venido Para que tengan vida Y para que la tengan En abundancia Y termina Dice Yo soy el buen pastor El buen pastor Su vida da por las ovejas Este pasaje Lo podemos aplicar A Satanás Ya que define Perfectamente Sus intenciones Con el hombre Hurtar Matar Y destruir Se requiere una mente Sumamente elemental Para deducir Que lo que me roba Lo que me mata Y lo que me destruye Viene del ladrón Estamos de acuerdo En contraposición Lo opuesto A ese ladrón Es Jesús Jesús vino Para traernos Todo lo contrario Y Jesús Lo resume En una frase Vida abundante En una enfermedad No hay vida Por el contrario Es el camino Hacia la muerte En el divorcio No hay vida Por el contrario Mueren los sueños Muere la estabilidad De nuestras generaciones En la escasez financiera No hay vida Ni mucho menos abundante La escasez Quita el sueño Roba la paz Destruye la estabilidad Y la proyección Y hace que el hombre Caiga en las peores Vejaciones Por su necesidad Y escasez Preguntémonos Cuántas personas Se han quitado la vida En medio del caos financiero No fue Dios Que los hijos Vivan en el mundo No es una vida abundante Ni para ellos Ni para los padres Que no tienen descanso Sufriendo la tardanza Por las noches Estas y otras circunstancias Amenazantes Solo buscan hurtarte Matarte Y destruirte Por eso no pueden Venir de Dios Vienen del mismo Satanás Son ideas de él Dios no tiene Nada que ver con ello Dios nunca usaría Al diablo Ni le daría órdenes Para que toque a sus hijos Dios es el padre De las luces Y Satanás Es el príncipe De las tinieblas Se oponen El uno al otro Cuando muchas veces Satanás toca Nuestras vidas No tiene nada Que ver con Dios Tendrá que ver Con tus permisiones Con tus desobediencias Con haber autorizado A las tinieblas Para que vengan A tu vida Y para que metan Su cizaña Pero no a Dios Ahora si hay un ladrón Perverso Con intenciones De hurtar Matar Y destruir En el versículo 11 En contraposición Jesús dice Yo soy el buen pastor El que da la vida Por las ovejas Es decir Si hay un ladrón Que quiere hurtar Matar y destruir Yo estoy dispuesto A morir por ti Mire la diferencia Mire la diferencia Alguien que está dispuesto A morir por ti Te va a mandar un cáncer Te va a mandar a enfermar Te va a mandar A quitar el trabajo Te va a destruir tu familia Y terminamos Ya para que descansen Ustedes Creo que van a descansar Más en el espíritu Que en la parte física Esta creencia dice Que Dios es quien castiga Desestimando Ignorando La ley Que Dios Determinó Una cosa es que La ley que Dios Puso Nos castigue Y otra cosa es que Dios castigue Por voluntad de él Muy diferente Galatas 6 7 y 9 No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre Sembrar Eso también segará Porque el que siembra Para su carne De la carne Segará corrupción Más el que siembra Para el espíritu Del espíritu Segará vida eterna No nos cansemos Puede hacer el bien Porque a su tiempo Cegaremos Si no desmayamos Satanás Ha creado Estos dogmas Religiosos Y humanos Para pervertir La imagen de Dios Pero asimismo Para desestimar La ley De la siembra Y la cosecha La siembra Y la cosecha Es una ley Que tiene que ver Con todo Casi nada con dinero Como lo predican ahora Pero si con la vida La vida es un campo Donde tú siembras Para cosechar mañana Esa ley Fue determinada Por Dios Dios fue el que la puso Esa ley Te bendice O te maldice De acuerdo a tu actuación No es Dios Es la ley Que el dejó Dentro de la libertad Dios dijo Quieren libertad Les voy a dar libertad Pero en esa libertad Pongo una ley Tu libertad Trae resultados Lo haces bien Trae bendición Lo haces mal Trae maldición La ley No discrimina Entre una persona Y otra persona La ley Opera sin distingo Puede ser evangélico Católico Musulmán La misma ley Le opera Su efecto Es el resultado De mis acciones No de una decisión Particular Del Padre Celestial Que me quiere Cobrar lo que yo he hecho No es la vida La vida que me está dando Lo que yo sembré La vida está Supeditada Diversas leyes Que yo debo Asumirlas con respeto Con prudencia Si yo no respeto Esas leyes Voy a sufrir Y esas leyes Exoneran a Dios Y al diablo De nuestras consecuencias ¿Alguien oyó eso? Dios y el diablo Quedan exonerados Señor ¿Por qué demandaste esto? Yo no Usted la hizo mal Y usted recibió La consecuencia Usted bebió Y bebió Y bebió Se quedó sin hígado Porque me echa la culpa A mí mío Padre no me has querido sanar Usted su cuerpo Lo ha manejado Como usted ha querido Entonces se va Donde el diablo Fue Satanás Quítame esta cirrosis Te reprendo El diablo dice A mí no me metan eso Que yo no me tomé Ni un solo trago aguardiente Todos los tomó fue él Vamos a tomar un ejemplo Deme tiempo Deme tiempito Ya vamos a terminar Frescos ¿Cuántos conocen La ley de la gravedad? ¿Cuántos conocen La ley de la gravedad? ¿Alguien la conoce? ¿Qué es la ley de la gravedad? Que un enfermo Se pone gravedad ¿Pues se muere o qué? No La ley de la gravedad Es que todo peso Por su cuerpo Tiende a qué? A caer Para decirlo Al estilo Al estilo montañero Nada cae para arriba Todo cae para abajo Porque hay una fuerza Que jala ¿Qué tal? Si alguien decide Subirse a la CN Tower Y se arroja al vacío Los familiares Seguramente Algunos le echarían La culpa al diablo Satanás Le quitó la vida No Yo no sé Si Satanás Haya turbado su mente Pero el que se tiró Fue él A menos que poseído Por un demonio Se tire Pero si la persona Decidió tirarse Y desafió La ley de la gravedad Esa ley le determina Que el peso de su cuerpo Lo va a estrellar Contra el piso Y si se tiró Desde la CN Tower No va a quedar Ni el recuerdo Le echaríamos La culpa a Dios Señor ¿Por qué no lo cuidaste Y lo guardaste? Él me pidió libertad Y la tiene Y le siguió A la torre Y le tiró Escúchame esto hijo Ser cristiano No te exonera De la ley De la gravedad Yo como soy hijo de Dios Me voy a tirar Se va a estrellar Súbase al segundo piso Que él mandará A sus ángeles Ahí le va a mandar A sus ángeles Que recojan Lo que queda de usted Porque eso dice La Biblia Es tentar a Dios Jesús El igual de hablo No tentarás Al Señor Tu Dios No desafíe Las leyes De Dios Porque el hecho De que Dios Deja unas leyes Él se sienta a esperar Y esas leyes Van a operar Y Dios No va a violar Esas leyes Dios va a dejar Que esas leyes Se cumplan Ser cristiano No te exonera De la ley De la vida saludable Si tú violas Esa ley Y comes mal Te alimentas mal Y no te cuidas Hay una ley Que dice Que tu cuerpo Se desgasta Y que tú Te vas a morir Por más que Dios Te ame Te vas más rápido De lo que tú crees El diablo Me quitó la vida No mi hijo Usted no me cuidó El Señor El Señor Me mandó a llamar Dios no lo mandó a llamar Usted se ofreció regalado Y se fue Cuando tenía que haber Hecho más cosas aquí Si se hubiera cuidado más Alguien dígame Algunos creen Que el cristianismo Es una exoneración Ante la ley de la vida No, no, no Así no es Ser cristiano No te exonera De tener que cumplir Las normas que Dios puso Por ejemplo Ser cristiano No te exonera De la ley de la deuda Y de la mala administración Tú pasas la tarjeta Tú pagas Tú administras mal Tú vives en miseria Padre Es un milagro El primer milagro Es que usted arrepienta Usted no necesita dinero Usted necesita cambiar de vida Usted necesita aprender Y ser responsable Porque es una ley Que Dios dejó Alguien dígame A todos ellos No tengo solución Usted tiene solución Su padre lo va a disciplinar ¿Cómo lo va a disciplinar? Le va a mostrar La tristeza Y la angustia De saber que Dios No lo va a respaldar En lo que ha hecho mal Ahora Dios Es misericordioso Le va a abrir puertas Le va a ayudar A salir de ahí Sí, yo lo creo Pero no le eche la culpa A Dios Señor Por culpa tuya El diablo Me tiene de esta pobreza No, el único diablo Queda en su casa Es usted Que administra mal Ser cristiano No te exonera De la ley De la eficiencia En tu trabajo Y de sus efectos No creas Que por tú ser cristiano Vas a ser un vago En el trabajo Y te van a ascender No, te van a echar El diablo Me quitó el trabajo El diablo No le quitó nada A usted Usted no trabajó bien Lo echaron Es una ley Si usted trabaja bien Lo van a respetar Ningún empleador Quiere un buen trabajador Por fuera Lo quiere cerca Alguien dígame ¿Sigo? Ya va a acabar Ser cristiano No te exonera De ser buen esposo O buena esposa O de ser un buen padre O de ser una buena madre El hecho de que tú Tenga fe No significa Que no debes cocinar En casa El hecho de que tú Seas un gran cristiano No dice que no debas Llevar la comida A la casa El que no provee Para los de su casa Es peor que un incrédulo Ha negado la fe Lo dice la Biblia Y seguramente Cuando se muera Se va a ir al cielo Pero su familia Lo va a recordar Como un irresponsable Que no le dio Su sustento Como soy cristiano Me puedo ir A la peor zona De Toronto A altas horas De la noche Pudiendo evitarlo Eso no es fe Eso es imprudencia Eso es tentar a Dios Sería tonto Culpar a Dios O al diablo Por lo que me acontezca Ni Dios Ni el diablo Tienen que ver Fui yo Quien me busco mi mal Se fue a rumbear Se fue a beber Por allá le pasó Lo que sea No es la culpa Al diablo Ni a Dios Fue usted Usted fue el que decidió Y se parece rumbeadero Usted lo decidió Usted asume las consecuencias Satanás Nunca podrá ser Más allá De lo que tú y yo Le demos como herramienta Para que trabaje Esta noche hemos visto El gran obstáculo Para orar con fe Y es No conocer Quien es Dios No conocer Quien es Dios Si tú lo conoces La fe vendrá a ti Porque la base de la fe Es saber Quien es Él Como es Él Como eres tú Ni tú te conoces Tú eres un Un volador Hoy vas así Mañana vas así Pero Dios no Dios es lo mismo siempre Conócelo a Él Y eso te dará fe La fe para conquistar La fe para avanzar La fe para ser corregido La fe para aceptar Tiempos difíciles Y buscar los buenos Todo eso te vendrá La fe porque conoces a Dios Alguien dígame Colóquese de pie mis amados